Las reuniones de altos funcionarios y ministros de turismo de APEC terminaron hoy con una declaración conjunta aprobada luego de varios días de debates y acuerdos. Según el embajador Carlos Vázquez, el balance de las reuniones de Urubamba es positivo porque se aprueba un documento sobre este tema luego de seis años. Y es muy positivo porque además esta declaración indica o marca el fin del plan estratégico de turismo de la APEC para el periodo quinquenal 2020-2024. Ahora se están diseñando los pilares de la estrategia de desarrollo del turismo de APEC para el periodo 2025-2029. Posteriormente, la ministra de Comercio Exterior y Turismo Elizabeth Galdo ofreció una conferencia de prensa dando cuenta de los acuerdos logrados. Indicó que este acuerdo busca promover el turismo como una palanca importante para la economía en los países de APEC. Hemos podido mostrar a estas 21 economías nuestro turismo a través, por ejemplo, de la visita que hicimos ayer a Machu Picchu. Fue una visita muy importante. Hemos mostrado el Cusco al mundo, Machu Picchu en los ojos del mundo. Cerca de 250 delegados asistieron a esta importante cita. Entonces, esa es una de las acciones, por ejemplo, que podemos vincular en lograr este gran objetivo a ser el mejor destino turístico en Latinoamérica. Los próximos encuentros descentralizados se desarrollarán en Trujillo, Pucalpa y Arequipa para luego ir hacia la recta final de las reuniones en la ciudad de Lima. Con la cámara de Lenin Lobatón informó Juan Carlos Cruzado enviados especiales de la Agencia Andina de Noticias y el Diario Oficial del Peruano.